Amor, aquí en la pantalla de Ciudad Magazine. ¿Cómo estás, querido? Hola, Gaby. ¿Cómo andan? Muy bien. Queremos saber cómo estás haciendo este espectáculo todos los sábados en Multicena. Y también quiero saber si es Expediente R o Expediente R. Expediente R. Expediente R. Ay, me gustó más. Me encantó, me encantó. Contanos de qué se trata y qué pasa estar charlando ahí, ¿no? Bueno, sí. Estamos en el Teatro Multicena, como bien decías vos. La obra es una invasión extraterrestre. Los marcianos quieren saber cómo piensan los famosos, los políticos, los deportistas. Pero son medio vagos. Entonces, ¿qué dicen? En vez de ir abduciendo uno por uno, vamos a abducirlo a Claudio Rico, que los tiene todo adentro para imitarlos y les es menos trabajoso. Entonces, en la escena va a haber una nave espacial. En la escena le van a haber montado una nave espacial donde van pasando los distintos personajes. Van a tener más de 30 personajes en escena. Cristina, Ginés, González, Pachano, Maradona, Cópola, Macri, la abuela de Gazaya. Va a haber un homenaje a grandes humoristas. Tato Bores, Víctor Hugo Morales, Verdaguer. Bueno, tienen un montón de personajes que van a poder disfrutar de un horitico de show donde toda la parte de interacción con pantallas. No, está muy lindo. Es muy interesante. Y el traspaso de los personajes, ¿cómo lo resolvés? ¿Con la pantalla? ¿Lo haces ahí arriba del escenario? Porque no es nada sencillo. No, es con la pantalla donde se pasa un videíto de un minuto, minuto 15. Y en ese minuto 15 yo tengo que tratar, en lo posible, de salir vestido con el otro personaje. ¿Cuánto adelgazaste ya? Es muy rápido el cambio. Sí, no solo que adelgacé, en la primera función casi no pude abruchar el cinturón y casi quedo en calzones en el medio de la obra. Pero bueno, lo pudimos resolver. A ver, sí, son las cosas, es muy veloz el tema del cambio de personaje. Igualmente la pantalla tiene un personaje que es mío, donde yo estoy caracterizado en la pantalla. Hay distintos noticieros, también van a haber algunos famosos periodistas también que interactúan conmigo ahí. Así que van a haber un montón de gente. Está bueno que así sea. Ahora, más allá de los clásicos de siempre, ¿no? ¿Cómo es esto de imitar a políticos y no meterse en esa grieta complicada que imagino que la tendrás en tu público? Sí, es fácil porque le pegamos a uno y a otros. O sea, los dos lados de la grieta van a estar contentos. Sí, yo, en realidad lo que hago es unir la grieta porque me terminan puteando de los dos lados. O sea, no hay problema. Es un buen punto de vista, ¿no? Pero viste que hoy es un tema delicado. ¿Alguno se te ofendió en el público allá? No, no. La primera función, la verdad que hicimos la función a pleno. Agotamos las entradas, el aforo. Teníamos 100 personas en la sala y nadie dijo nada. Desde que entré hasta que me fui, se rieron, aplaudieron. La pasaron muy bien. Después me quedé afuera un ratito y la gente, los comentarios de la gente fueron muy buenos. Así que muy bien, la verdad que la pasamos bárbaro. Sí, aparte le pegamos a todos. Hay una parte que habla, Cristina le pega a Macri, una parte de Macri que le pega a Cristina. Hasta Ginés González García que habla de la famosa frase de que le tengo más miedo al dengue que al coronavirus. O sea, hay de todo. En lo que es esa parte política, que es una de las partes del espectáculo. Después vas a tener una parte muy emotiva con Maldon y Coppola. Vas a tener la parte de humor, vas a tener el monólogo de Tato Bores, que es muy actual, que sigue siendo actual. Vos agarrás cualquier monólogo de Tato en YouTube y es plena actualidad. Así que nos gustó hacerle esa homenaje a Tato. Es verdad. Estoy con Guillo que te quería hacer una pregunta. Claudio. Claudio, ¿cómo estás? Hola, Guillo. El público entiende el código y como bien decís, hay un poquito para todos, digo. Pero el personaje en cuestión, el que vos caracterizás, en algún momento te dijo, uy, no, no sé, has hecho de políticos de gran talla hasta famosos con mucha trascendencia. Digo, alguno te dijo, uy, no, Claudio, esto no. No puedo que no lo consulto, pero sí he tenido algunos personajes de la política que no les ha gustado la imitación. Y hay otros que les ha encantado y hay otros que me han pedido, che, imítame, que no me estás imitando. Pero... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién necesita un empujón? La verdad que, ¿qué haces, crack? Ah, estás ahí. ¿Estás ahí? Te veo en tigre. La verdad que, Sergio, en un momento yo estaba con Jorge Rial haciendo radio a la mañana y había hecho una sátira de lo que era en su momento una serie que se veía que era Lost. Entonces yo hacía re Lost y eran todos los famosos que iban en un avión. El avión cae en una isla y metí un montón de personajes. Teníamos más de 60 personajes de voces. Y en un momento llamó Massa y dijo, che, no estoy yo ahí, quiero estar en el Lost. Era tan oído lo de la serie y se repetían en YouTube y en todos lados. Y bueno, algunos llamaron para que esté. Massa fue uno de ellos. Moyano fue uno de los que se enojó. Otro que se enojó fue Delía. Aníbal Fernández también se enojó. Y con estos que se enojaron, ¿sacaste el personaje? ¿Lo modificaste? ¿Cómo hiciste? No, les recomendé que vayan a terapia. A terapia. Si vos no podés resolver tus conflictos, yo no te los tengo por qué resolver. Totalmente. Digamos, hoy Alberto Fernández hizo una declaración bastante comprometedora, ¿no? Y dijo que lo del cumpleaños del presidente, él llegó a Olivos. Ya la señora le había organizado el cumpleaños. ¿Qué quieren? ¿Que la caiga a palo? No me parece una buena... Sí, tremendo. Ahora, si yo lo imito a Aníbal Fernández y digo... No, es que me voy a bromar. Llegó el presidente, estaba en la fiesta de cumpleaños. ¿Qué quieren? ¿Que la mujer la caiga a palo? Claro. Ahora, si yo lo imito y él se enoja, yo lo que puedo decirle es... Mire, lo dijo... Yo estoy repitiendo lo que dijo usted. Claro. Me parece que es un comentario... Que no es un comentario bueno decir que la caiga a palos a la mujer. Pero bueno, vamos a ver. Sí, es muy interesante. Sí, es muy interesante ese comentario. Perdón, Claudio. Y hablando de la política, digo, creo que vos fuiste uno de los que, no sé, dispararon a Milley a la popularidad en esa gran obra que era el consultorio de Milley. En donde hacías... Claro. Y le diste como también herramientas para que todo ese excentricismo hoy sea lo que es. Claro, sí. Sabés lo que pasa que yo te lo explico porque vos no entendés una mierda porque sos keynesiano. Pero, claro, aparte, fíjate, primero estábamos con Macri que decía, se acabó la tormenta. Sí, se acabó la tormenta porque nos dejaste secos. Y después vino Alberto Fernández que pone en ministro de Colombia un tipo que se llama Guzmán. ¿Sabés lo que quiere decir Guzmán? Un hombre de ganso a manejar la economía, nos abre una mierda. Con Milley me crucé una vez en Intratables y salió la imitación. Hicimos el Milley versus Milley. Fue muy interesante ese enfrentamiento. Y ahí tenés una persona que se lo tomó bien, ¿no? Y Milley, imagino que con este personaje se potenció. Lo adoptaron las redes y más los seguidores que tiene Javi. Sí. No solo lo que hizo, fue Piola. Como en su momento de Narváez, ¿se acuerdan? Con la imitación de Alica Alicate de Roberto Peña. Sí, sí. Bueno, a de Narváez no lo conocía la familia y los de casa tía. Después no lo conocía nadie. Y después, bueno, se hizo popular y ganó la elección gracias a la imitación. Tal cual. Después tenés los que se enojan, que bueno, no tiene sentido el humor o no les gusta. A ver, lo importante del humor es hacer humor político y no política con el humor. Si vos hacés humor político y el político se enoja, bueno, lo tendrá que resolver él. El problema es cuando vos bajás línea o cuando le das a un lado solo y al otro no. Y en general, cuando uno hace humor político, le pega a los que están en el gobierno. No le pega a la oposición. Le pega al que está en el gobierno, que es el que generalmente toma decisiones que pueden ser equivocas o no. Pero el humor es la crítica hacia el que está gobernando. Sí, la ironía. Es así, es lo correcto. Claudio, Claudio, por favor, recordémosle a toda la gente cuando pueden ver este gran espectáculo que estás haciendo en el Multiescena todos los sábados. Perdóname de hablar Ricardo Montaner, yo te lo quiero recordar. Tú sabes lo que te quiero, Gaby, y yo también. Todos los que quieran venir a divertirse y a verme en el teatro, pueden sacar su entrada en plateanet.com. El espectáculo se llama Expediente R, el protagonista, no soy yo, Ricardo Montaner, es Claudio Rico. Pueden sacar la entrada todos los sábados, 21 horas, plateanet.com. Y si no lo pueden seguir a Claudio, en su Instagram, arroba ricoclaudio. Así que los espero a todos. Perdón, Montaner. Y también una consulta, ¿podemos seguir disfrutando del talento de Claudio en Polémica en el Bar? A Claudio lo ven todos los días en Polémica en el Bar, que está con Marianito Yudica, con todo su foy, con grandes humoristas como Roberto Peña, lo tenemos a Nazareno, está Pachu. Así que se pueden divertir en Polémica en el Bar y lo pueden escuchar en el Radio La Red de 9, en las 9.10, de 6 a 9 de la mañana. Muchas gracias, chicos. Ha sido todo un placer, Claudio. Les mando un beso grande, que Dios los bendiga. Igualmente. Saludos a Mau y Ricky. Gracias, Claudio. ¡Qué tarde se hizo hoy! ¡Chau, chau, 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 chau!